Hola gente, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión estamos en la sección de Flutter Learning para aprender un poco más de Flutter. Y cuando me refiero a la sección es porque tengo un playlist que se llama Flutter Learning en el cual están los videos en los cuales ustedes pueden aprender sobre Custom Widget, preguntas como State Management Blog, hay un montón de contenido útil que ustedes pueden aprovechar en este playlist. Y el día de hoy, ¿de qué voy a hablarles? Voy a hablarles de un widget muy importante que siempre, o el 99% de veces lo uso para mis animaciones que se llama Transfer. Yo sé que muchos me han pedido, oye, ¿cómo haces esas animaciones tan cool? ¿Cuándo haces scroll? Que se ve como efecto 3D. Bueno, lo hago con el Widget Transfer. Y si aún no entienden para qué uso el Widget Transfer, voy a mostrarles una demo ahora para que ustedes vean para qué realmente sirve esto. Ok, people, entonces este es el proyecto que tengo de YouTube donde hago mis challenges. Y bueno, en la mayoría he usado, pero voy a mostrarles los más representativos nada más. Miren este, por ejemplo. Uso el Scroll, el Sliver, y también hago uso del Transform, donde gira el disco y se encogen los elementos y todo esto. Transform. Después, Multiplicar Flow. Miren el Scroll. ¿Ven cómo el elemento se mueve? Transform también. Todo en esta vida es Transform. Miren. Ahora, el Pizza Order, que lo vieron, que estaba bien cool, ¿no? Entonces, acá rastro elementos, hago esto, es la animación. Todo esto es con Transform. Así que, está cool, ¿no? Quedó, quedó chévere. Y ven, eso pueden revisar, están los videos ahí en YouTube. Y el último que hice fue el Coffee Concept también, donde esto, vieron que era Full Transform. Quedó bien cool. Y bueno, ahora sí, voy a mostrarles en un video cómo hacer este tipo de cosas o cómo empezar, porque tampoco quiero complicarlos, pero para que tengan una noción de cómo es que yo uso este Widget. Así que, ahora sí, vamos con el video, gente. Gente, ahora sí, que estamos en la parte del código, voy a explicarles sobre Transform. Voy a darle tips básicos sobre cómo yo uso Transform. Primero, para que entiendan cómo se usa. Este es, miren este ejemplo, es súper sencillo. Un scaffold, column, tengo un logo, un espacio, imagen, un slider y el texto con el valor de slider. Miren, esto es lo que estoy mostrando ahí. Simplemente cuando mueve el slider, lo único que hago es refrescar la pantalla con un set state, value, aquí está, una variable, y refresco nada más, y repinta. Este slider lo voy a usar para poder manipular el porcentaje, ok, va del 0 al 1. Es como si ustedes imaginen una animación, cuando usamos un animation control, por defecto, va de 0 a 1, y es ahí donde se va animando. Entonces, aquí podemos simular este efecto. Vamos a aplicarle Transform a uno de los widgets, o Transform, que así se pronuncia. Primero, quiero que entiendan, miren, vamos a hacer lo más sencillo. El Transform tiene varios constructores con nombre, voy a usar el más básico, que es Scale. Voy a aplicarle una escala a este widget de mi logo, y voy a ponerle el valor, que le estoy pasando. Ojo, que el valor va de 0 a 1 en la escala, entonces va a aplicarle una transformación de 0 hasta 1 a su posición original. Si yo quiero pasar ese valor, ¿qué tendría que hacer? Multiplicarlo por, digamos, un 2.0. Entonces, el máximo valor va a ser 1 por 2.02, entonces va a crecer mucho más. Ahí está. Y como ven, el Transform solo afecta a la etapa de Painting, al pintado. No está afectando al layout, o sea, no está empujando el logo, ni el espacio, nada. Solamente el Painting. Así que tienen que tener esa consideración ahí. Solamente el pintado, no está afectando al layout, que estamos ahí haciendo. Entonces, ahí más o menos, ya saben, qué sencillo fue hacer este efecto, ¿no? Imagínense una animación, va corriendo así, o puede regresar también, ¿no? Entonces, ya tienen una animación con el Transform, simplemente el Scale, remplacenlo. No solo Scale, también se puede usar Translate, por ejemplo. Vamos a usar en Translate, me pide el Offset, si no me equivoco, si Offset, y ya no sería un valor entero, perdón, Double, así, sino un Offset. No voy a decir que en eje X, 0, y en el eje Y va a ser el Value por, digamos, 30. Entonces, vamos a ver, ahí está, ven, hace una traslación en el eje, en el eje Y. Ahora, para el otro eje, voy a, voy a ponerle para los dos lados, quizás aquí en negativo, vamos a probar, ahí está, ven, ¿qué sucede? Entonces, ahí se puede ir jugando con estos valores, ¿no? Podemos aplicar el Transform y Rotation, también, Rotate, en Rotate, que me pide, a ver, el ángulo. Aquí voy a darle Value, nada más, para que ustedes vean una rotación simple, pero aquí ustedes tendrían que usar algo más de matemática, ¿no? Ustedes pueden usar el valor Pi, de Math, pero bueno, esa es una rotación básica. Ahora sí, sabiendo esto, también podemos aplicar múltiples transformaciones, no solamente un tipo de transformación, como es la rotación, la escala, sino también podemos aplicarle varias, ¿no? Y lo que voy a hacer aquí, ahora es un ejemplo en el cual yo voy a transformar el widget aplicando escala y rotación, ¿ok? Vamos a ver esa parte ahora. Ahora sí, he quitado el Transfer Widget, porque quiero mostrarles a cómo aplicamos un transform con múltiples transformaciones, miren, vamos a cambiar el tamaño aquí del widget para darle una mayor apreciación, como ven ahí sí, empuja el layout, ¿no? Ahí sí hay un layout, un proceso de layout, de painting, ¿no? No solamente como, como vimos al inicio de un painting, que lo demás está encima, ignora el layout, ahora sí, miren, vamos a aplicarle un Transform, pero sin nombre, o sea, así nada más, te va a pedir, el Transform, donde tenemos que usar una matriz de cuatro dimensiones, ustedes van a decir, uy, pero esto es demasiado complejo, o no voy a hacer esto, simplemente usamos Identity, Matrix for Identity, y ya está, miren, si vemos el código, vamos a, este método, y ¿qué hace? Te compre, llena la matriz ya con valores predefinidos, entonces, ya tenemos nuestra matriz, ahora sí le puedo aplicar transformaciones aquí, por ejemplo, vamos a hacer una rotación en el eje y, voy a aplicar, voy a usar pi, ahora pi, lo voy a multiplicar por value, vamos a ver, importamos más, y está, ahora sí, y se giró un poco, porque este Transform, necesitamos indicarle la alineación, voy a decirle que haga la transformación desde el centro, ahora sí, ahora miren, voy a girar, y miren, como ya está el widget transformándose en rotación en el eje y no, todavía no veo el efecto de 3D, vamos a ver ahora, miren, también puedo aplicarle un scale, también, y Translation, también, voy a ponerle value por 2.0, así, entonces, miren, lo que va a hacer, está aplicando las transformaciones, no, es muy feo, así que le voy a quitar el skate, pero ya sabemos que podemos usar varias transformaciones ahí, dejó el Rotate, y ahora sí, como le doy ese efecto de 3D, en Facebook justo estaban preguntando, no, simplemente uso el set entry, valores predefinidos, 3, 2 y 0.001, puede ser 0.2, valores pequeñisimos, podemos jugar con ellos, miren, voy a dejar en 0.02, miren, ahora sí, como tiene el efecto de 3D, no, qué diferencia sin este set entry, voy a dejarlo en 0.1, para que vean, hay menos, no se nota menos el efecto de 3D perspectiva, no, miren, voy a comentar, y ustedes ven que ahí no se nota nada, porque entonces no hay perspectiva y no se nota bien el giro en la rotación, entonces, así es como yo hago las transformaciones en mis animaciones, obviamente que este valor no viene de un slider, sino de un animation controller, pero es súper sencillo, lo cambian y va refrescando el widget y es eso, entonces, ahora sí, voy a mostrarles cómo aplicamos estas transformaciones a un page view builder y ahí cerramos con esos tips que espero que les les sirva bastante, ok, gente, este es el siguiente ejemplo, miren, es básico, tengo, estoy cargando una lista de imágenes de este jason y refrescando información nada más, tengo un page view builder con la cantidad de imágenes que estoy trayendo y simplemente pintó un imágenes con un padding, entonces, tengo un page view súper sencillo, ahí está cargando la imagen, por eso lo he puesto un espacio para separar esto, está mostrando ese uno por página, miren si yo pinto aquí el índice de este item builder, miren cuando yo hago scroll, no tengo ese porcentaje en el cual voy moviendo menos con este index, simplemente cuando cambio de página, sí, pero esto no me ayuda para aplicarle transformaciones, así lo que yo siempre hago es creo un page controller, page controller, no le pongo page controller, ustedes pueden definir también el que propiedades tiene que controlar el view por fracción, está en uno por defecto, ahorita lo dejamos así y lo que tenemos que hacer es escucharnos a listener y llamamos a un método, por ejemplo, listener cualquiera y tenemos que crearlo obviamente aquí voy dicen y ahí va a entrar cada vez que hay un scroll, entonces en el disposed, no hay que olvidarnos de hacer disposed del controller, pero antes de hacer un remove listener el que estamos escuchando, no por si acaso, para que no se quede pegada escuchando y simplemente setear el page controller, aquí en el page view builder, controller y está ahora sí, como este es el link de este y tengo que salir, grabó y vuelvo, mira, vamos a pintar ahora, bueno, ya está pintando acá, entonces lo que va a hacer aquí en el listener es escuchar y voy a hacer que haga un review, un set state, obviamente ustedes lo pueden manejar con bloc, con lo que sea, refrescar su estado solamente del widget del page view que quieren escuchar, ahora sí voy a transfer, miren, ah, estoy, no estoy pintando bien, la información, error miren, page controller, tengo el listener, y voy a pintar aquí el valor del page, no perdón, voy a crear una variable mejor aquí daba curren page y le voy a poner en cero y aquí simplemente voy a obtener el valor del pay controller que space y así voy a pintar no el lindex y no el page y vamos a ver el resultado es algo aquí estoy y está bien ustedes ahora sí cada vez que yo hago es creo los valores que estén son valores del porcentaje en el cual estoy no no logra correr todo el escritor pero miren pasé la primera página y llegó a uno entonces paso la siguiente página y llega hasta dos así en porcentajes pasa la siguiente llega hasta tres entonces a mí me interesa obtener un valor entre cero y uno para poder aplicar les trans porque se vea bonita no así que lo que hago es simplemente final en personal voy a poner y voy a restar la página actual curren page menos el index ya que el index 2 va a tener 2 entonces va a poder llegar a cero y ya entonces miren voy a pintar ahora el percent porcentaje en lugar de el scroll de la página miren me manda valores negativos pero es para el que estoy dejando voy a volver a iniciar esto estoy en la página cero negativo para el que se está yendo pero positivo para el que está entrando entonces ahí puedo jugar un poco miren voy a aplicarle un transform aquí voy a ver qué sucede nada más voy a aplicarle un esquema y voy a esquema y voy a usar el percent por cuánto sería por 1.2 puede ser por 1.5 por ciento es así ya vamos a ver está bien que se pueden hacer cosas súper raras voy a entrar de nuevo ya está no me está conveniendo porque seguramente en el porcentaje que yo estoy llegando está siendo 0 así que para ayudarme de esto voy a tener que restar menos uno para que cuando llegue uno menos uno sea cero y cuando sea uno menos cero sea uno que es el que yo quiero mostrar actualmente miren ven como ya tengo otro efecto ahí voy a quitarle acá cover y le voy a poner fit y tú y puede ser y está se nota algo mejor ven y yo puedo jugar con los valores aquí porque aquí me están saliendo algunos negativos así que yo le puedo decir que puedo usar un clamp que el clamp te limita miren vale voy a poner igual a percent punto clamp le voy a decir que el valor mínimo que vas a aceptar de percent si persona está en 0 menos 0.5 el valor mínimo va a ser 0.0 igual para el límite de arriba entonces ahí me manejo esos dos valores entonces ahora voy a usar value en lugar de percent y ahí se ve más bonito no más aceptable voy 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 con transformar nada más y el scroll que está haciendo estoy apoyándome eso no se ve cool no solamente es que él podemos aplicar le vamos a aplicar la otra transformación que es el botte transforma perdón aquí es matrix para terminar ya espero que con esto hayan entendido le voy a poner el efecto de 3 de 32 voy a ponerle 0.002 y voy a poner una rotación en el eje le había puesto y en la otra no vamos a ponerle en x a ver y usamos pi por el valio voy a importar pi que me falta el el aline que es en el centro como pueden poner donde quieran pero no siento tiene más sentido no ahí está ahí está está rotando horrible aquí creo que no me conviene el de la resta vamos a probar ahí está ahí está qué tal es efectual hicimos así nada más de la nada no probando nada más en cuánto tiempo y con este tránsito se pueden hacer maravillas en verdad le da una apariencia muy cool a sus aplicaciones entonces ahí está la gente bueno y también como tienen el porcentaje en teoría pueden usar el el opacity aquí miren el opacity así es como las animaciones con scroll este vale estoy seguro que va a ir de 0 a 1 entonces no tengo problema porque sea opacity le pones tu menos un valor o pasas del 1 te va a salir error miren así que vale y estoy seguro que va a ser entre 0 y 1 ok aquí el opacity me el que se está yendo es el que tiene mayor opacidad así que que me toca hacer uno menos vale probamos y ahí está se va como pasada no ahí está gente entonces creo que espero que hayan entendido y bueno si tienen alguna duda comentario que les pareció este vídeo que va a ser corto el déjenlo aquí en los comentarios del youtube que yo le voy a responder cualquier duda no entonces gente ya me despido y nos vemos en el siguiente vídeo